En una de las zonas más alejadas del centro de la ciudad se localiza la Casa de la Cultura El Pípila, la más reciente, con una naturaleza especial. Todos los días se atiende a decenas de niños que acuden a diversos talleres. Pues para mí en lo personal es un reto, porque si te das cuenta y observas la comunidad es gente de escasos recursos, por ahí la cuestión de estadística, alta delincuencia y demás. Entonces para nosotros como instituto es importante ir fomentando y colaborar en la cuestión de la prevención y la seguridad. Yo considero al menos aquí la mayoría de la gente no conocen las otras casas de cultura, es iniciar, o sea desde dar a conocer que hay otras casas de cultura. Hay niños que no van a la zona centro, no tienen ese acceso por la cuestión económica. Provenientes de colonias como Valle Verde, Los Lobos, Boulevard 2000, entre otras. Esta Casa de la Cultura abre sus puertas a la gente que vive en aquella zona de la ciudad. A pesar de no ofrecer una gran cantidad de talleres, la música es un eje importante de este centro. En un taller coordinado por el maestro Reinaldo Silva. Iniciar con nuevos talleres, lo que es ballet, danza folclórica, vamos a iniciar también artes plásticas con el profesor Coronel. Y sobre todo incrementar las actividades culturales. Ahorita la gente, estamos como en ese proceso de la creación de públicos. La gente no conoce la Casa de la Cultura. Para el mes de febrero se espera la apertura de más talleres, mejores condiciones para los menores y un mayor número de salas donde se puedan realizar actividades artísticas. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales.